libro segundo sobre las cuatro últimas palabras dichas en la cruz capítulo primero explicación literal de la cuarta palabra dios mío dios mío porque me has abandonado hemos explicado en la parte anterior las tres primeras palabras que fueron pronunciadas por nuestro señor desde el púlpito de la cruz alrededor de la hora sexta poco después de su crucifixión en esta parte explicaremos las cuatro restantes palabras que luego de la oscuridad y el silencio de tres horas proclamó este mismo señor desde este mismo púlpito con fuerte voz pero primero parece necesario explicar brevemente cuál y de dónde y para qué surgió la oscuridad que existió entre las tres primeras y las últimas cuatro palabras pues así dice san mateo desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona y alrededor de la hora nona clamó jesús con fuerte voz elí elí y emás a bactaní esto es dios mío dios mío porque me has abandonado y esta oscuridad surgió de un eclipse de sol tal como nos lo narra san lucas se eclipsó el sol dice pero aquí se presentan tres dificultades en primer lugar un eclipse de sol ocurre en luna nueva cuando la luna está entre la tierra y el sol y esto no puede de haber sucedido en la muerte de cristo porque la luna no estaba en conjunción con el sol como ocurre cuando hay luna nueva sino que estaba opuesta al sol como en la luna nueva pues la pasión ocurrió en la pascua de los judíos que según san lucas estaba en el día 14 del mes lunar en segundo lugar incluso si la luna hubiese estado en conjunción con el sol en el momento de la pasión la oscuridad no podría haber durado tres horas es decir desde la sexta hasta la nona pues un eclipse de sol no dura tanto tiempo especialmente si es un eclipse total cuando el sol está tan escondido que su oscuridad es llamada tinieblas pues dado que la luna se mueve más rápido que el sol según su propio movimiento oscurece la superficie entera del sol por un periodo breve solamente y estando el sol constantemente en movimiento mientras la luna se aleja empieza a dar su luz a la tierra finalmente no puede ocurrir jamás que por la conjunción del sol y de la luna la tierra entera quede en tinieblas pues la luna es más pequeña que el sol incluso más pequeña que la tierra y por tanto por su interposición no puede la luna oscurecer tanto al sol como para privar al universo de su luz y si alguien sostiene que la opinión de los evangelistas se refiere solamente a la tierra de palestina y no al mundo entero absolutamente es refutado por el testimonio de san dionisio la hereopagita quien en su epístola a san policarpo declara que en la ciudad de heriópolis en egipto él mismo vio este eclipse del sol y sintió estas horrorosas tinieblas y flego un historiador griego gentil relata este eclipse cuando dice en el cuarto año de la vicentésimo segunda olimpíada tuvo lugar el eclipse más grande y extraordinario que haya jamás ocurrido pues a la hora sexta la luz del día se trocó en tinieblas de noche de modo que las estrellas aparecieron en los cielos este historiador no escribió en judea y es citado por orígenes contra celso y eusebio en su crónica sobre el trigésimo tercer año de cristo luciano mártir da así testimonio del acontecimiento mira en nuestros análisis y encontrarás que en el tiempo de pilato desapareció el sol y el día fue invadido por tinieblas rofino cita estas palabras de san luciano en la historia eclesiástica de eusebio que él mismo tradujo al latín también tertuliano en su apologeticón y pablo orocio en su historia todos ellos en efecto hablan del globo entero y no sólo de judea ahora bien en cuanto a la solución de las dificultades lo que dijimos más arriba que un eclipse de sol ocurre en luna nueva y no en luna llena es cierto cuando tiene lugar un eclipse natural pero el eclipse en la muerte de cristo fue extraordinario y no natural pues fue el efecto de aquel que hizo el sol y la luna el cielo y la tierra san dionisio en el pasaje que acabamos de referir afirma que al mediodía la luna fue vista por él y por apolófanes acercarse al sol con un movimiento rápido e inusual y que la luna se ubicó a sí misma ante el sol y permaneció en esa posición hasta la hora nona de la misma manera regresó a su lugar en el este a la objeción de que un eclipse de sol no podía durar tres horas de modo que por todo ese tiempo las tinieblas cubriesen la tierra podemos responder que en un eclipse natural y ordinario esto sería cierto este eclipse sin embargo no estuvo regido por las leyes de la naturaleza sino por la voluntad del creador todopoderoso quien pudo tan fácilmente detener la luna como ocurrió quieta ante el sol sin moverse ni más rápido ni más lento que el sol como pudo traer la luna de modo extraordinario y con gran velocidad desde su posición al este del sol y luego de tres horas hacerla regresar a su lugar en los cielos finalmente un eclipse del sol no podría haber sido percibido en el mismo momento en todas las partes del mundo pues la luna es más pequeña que la tierra y mucho más pequeña que el sol esto es ciertísimo en relación a la simple interposición de la luna pero lo que la luna no podía hacer por sí misma lo hizo el creador del sol y de la luna con tan solo dejar de cooperar con el sol en la iluminación del globo y nuevamente no puede ser cierto como algunos suponen que estas tinieblas universales fueran causadas por nubes densas y oscuras pues es evidente por la autoridad de los antiguos que durante este eclipse y tinieblas las estrellas brillaron en el cielo y nubes densas habrían oscurecido no sólo al sol sino también a la luna y las estrellas son varias las razones dadas por las que dios deseó estas tinieblas universales durante la pasión de cristo hay dos especiales entre ellas primero para mostrar la verdadera ceguera del pueblo judío como nos lo cuenta san león en su dura hasta este momento y seguirá durando según la profecía de isaías arriba resplandece o jerusalén que ha llegado tu luz y la gloria del señor ha amanecido sobre ti pues mira cómo la oscuridad cubre la tierra y espesa nube a los pueblos la más densa oscuridad sin duda cubrirá el pueblo de israel y una espesa nube más ligera y fácilmente disipable cubrirá a los gentiles la segunda razón tal como lo enseña san jerónico fue para mostrar la inmensa magnitud del pecado de los judíos en efecto antes hombres perversos solían hostigar perseguir y matar a los buenos ahora hombres impíos se atrevieron a perseguir y crucificar a dios mismo quien había asumido nuestra naturaleza humana antes los hombres discutían unos con otros de las disputas pasaban a las maldiciones y de las maldiciones a la sangre y el asesinato ahora siervo y esclavos han levantado contra el rey de los hombres y de los ángeles con una inaudita audacia lo han clavado en una cruz por tanto el mundo entero se ha llenado de horror y para mostrar cuánto detesta semejante crimen el sol ha retirado su rayo y ha cubierto el universo con una terrible oscuridad pasemos ahora a la interpretación de las palabras del señor estas palabras están tomadas del salmo 21 dios mío dios mío mírame porque me has abandonado la palabra mírame que aparece a la mitad del versículo fue añadida por los 70 intérpretes pero en el texto hebreo sólo se encuentra las palabras que nuestro señor pronunció debemos resaltar que los salmos fueron escritos en hebreo y las palabras pronunciadas por cristo estaban en parte en siriaco que era el lenguaje entonces en uso entre los judíos estas palabras talitá cum muchacha a ti te digo levántate y efatá ábrete así como otras palabras en el evangelio son siríacas y no hebreas nuestro señor entonces se queja de haber sido abandonado por dios y se queja gritando con fuerte voz estas dos circunstancias deben ser brevemente explicadas el abandono de cristo por su padre puede ser interpretado de cinco maneras pero hay una sola que es la verdadera interpretación pues en efecto hubo cinco uniones entre el padre y el hijo una la unión natural y eterna de la persona el hijo en esencia la segunda el nuevo lazo de unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana en la persona del hijo o lo que es lo mismo la unión de la persona divina del hijo con la naturaleza humana la tercera era la unión de gracia y voluntad pues cristo como hombre era un hombre lleno de gracia y de verdad como la testigua en san juan yo hago siempre lo que agrada a él y de él lo que dijo el padre este es mi hijo amado en quien me complazco la cuarta fue la unión de gloria pues el alma de cristo gozó desde el momento de la concepción de la visión beatífica la quinta fue la unión de protección a la que se refiere cuando dice y el que me ha enviado está conmigo no me ha dejado solo el primer tipo de unión es inseparable y eterno pues se funda en la esencia divina y así dice nuestro señor yo y el padre somos uno y por tanto no dijo cristo padre mío porque me has abandonado sino dios mío porque me has abandonado pues el padre llamado el dios del hijo solo después de la encarnación y por razón de la encarnación el segundo tipo de unión no ha sido ni jamás puede ser disuelto pues lo que dios ha asumido una vez no puede jamás dejarlo de lado y por eso dice el apóstol el que no se perdonó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros y san pedro cristo padeció por nosotros y ya que cristo padeció en la carne todo lo cual prueba que no quien fue crucificado no fue meramente un hombre sino el verdadero hijo de dios y cristo el señor el tercer tipo de unión también existe aún y existirá siempre pues también cristo murió una sola vez por nuestros pecados el justo por los injustos tal como lo expresa san pedro pues para ningún provecho nos habría sido la muerte de cristo si esta unión de gracia se hubiese disuelto la cuarta unión no pudo ser interrumpida pues la beatitud del alma no puede perderse ya que comprende el goce de todo bien y la parte superior del alma de cristo estaba verdaderamente feliz queda entonces solamente la unión de protección que fue quebrada por un breve periodo para dar tiempo a la oblación del sacrificio de sangre para la redención del mundo en efecto dios padre pudo en varias maneras haber protegido a cristo y haber impedido la pasión y por este motivo dice cristo en su oración del huerto padre todo es posible para ti aparta de mí este cáliz pero no sea lo que yo quiero sino lo que quieras y nuevamente a san pedro o piensas que no puedo yo rogar a mi padre que pondría el punto a mi disposición más de 12 legiones de ángeles asimismo cristo como dios pudo haber salvado del sufrimiento su cuerpo pues dice nadie me la quita mi vida yo la doy voluntariamente y esto es lo que había profetizado isaías fue ofrecido por su propia voluntad finalmente el alma bendita de cristo pudo haber transmitido al cuerpo el don de la impasibilidad y de la incorrupción pero le plugo al padre y al verbo y al espíritu santo para que se cumpliese el decreto de la santa trinidad permitir que el poder del hombre prevalezca temporalmente contra cristo pues esta era la hora a la que se refería cristo cuando dijo a los que venían a aprenderlo esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas así entonces dios abandonó a su hijo cuando permitió que su carne humana sufriese tan crueles tormentos sin consuelo alguno cristo manifestó este abandono gritando con voz fuerte para que todos puedan conocer la inmensidad del precio de nuestra redención pues hasta esa hora había él soportado todos sus tormentos con tanta paciencia y ecuanimidad que apareciese casi como libre de la capacidad de sentir no se quejó él de los judíos que lo acusaron ni de pilato que lo condenó ni de los soldados que lo crucificaron no gimió no gritó no dio ningún signo exterior de su sufrimiento y ahora a punto de morir para que la humanidad pueda entender y nosotros sus siervos podamos recordar una gracia tan inmensa y el valor del precio de nuestra redención quiso declarar públicamente el gran sufrimiento de su pasión por eso estas palabras dios mío porque me has abandonado no son palabras de alguien que acusa o que reprocha o que se queja sino como he dicho son palabras de alguien que declara la inmensidad de su sufrimiento por la mejor de las causas y en el más oportuno de los momentos las acusaciones y los 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 Gracias por ver el video